Miguel, un personaje bíblico, es el referente cantonal, pues la historia de nuestro cantón en gran proporción se origina por su nombre y en homenaje a ello se desarrollan todos los años eventos de concentración y esparcimiento durante la última semana de septiembre. La música nacional aperturó los eventos con el sonido de guitarras, teclado y la voz de aficionados al género. Una noche donde la belleza de la mujer payatangueña cautivó a los presentes, se vivió durante la coronación de Dayana, reina de los festejos patronales 2015. Ana Milena Vargas, reina saliente, se despidió informando sobre las actividades realizadas. La belleza no está en lo físico donde todos lo buscan, sino en el corazón donde pocos saben llegar. Gracias mi hermoso pueblo. La logística y la creatividad se reflejó en el escenario, decoración y cada detalle que estuvo a la altura. Fue allí en donde Dayana y su corte de honor se presentó a todo el público presente. Y es que no solamente la belleza es la que irradia en su perfil, si bien es cierto, la podemos apreciar de manera visual en su parte exterior. Para la ocasión utilizó un vestido elegante de color blanco resaltando la silueta física que la define. Invito a disfrutar y deleitarnos en unidad y armonía de los actos programados, con la alegría, la solidaridad que nos caracteriza. Durante esa noche se presentó Quinto Mandamiento. Una agrupación talentosa que interpretó música variada. Interactuó con los presentes. La gente disfrutó cantando y bailando su repertorio musical. El vocalista más conocido como Cachoro ofreció una serenata a nuestra reina. Más fuerte ese aplauso para su reina. Levante la mano a las personas que han cometido algún error en la vida. ¿Quién más ha cometido algún error? Y regresamos de la siguiente manera, ¿cierto? Perdóname. Luego, el turno para los payetangueños, Renato y Ángel, quienes apoyados por la percusión de Quinto Mandamiento, se lanzaron al escenario para mostrar su talento. No se reducirán al escenario para mostrar su reina. Y es que ya me acercé a las heridas Que hoy espero ser a mi vida Y la forma de ser mis heridas Quiero cantar de su vida Lenin, nuestro alcalde, puso de manifiesto una vez más su afición al canto Y para ser sincera, no lo hizo mal Escúchelo usted mismo El alcalde se refirió al aporte de la cultura y el arte musical de talentos locales En las profundas conversaciones dentro del proceso de campaña electoral Habíamos hablado que queremos no solo hacer obras físicas Sino también obras intangibles Tú has puesto a disposición de los jóvenes payatangueños Un estudio musical de grabación Has puesto tu banda, tu orquesta A disposición de los jóvenes ¿Con esto qué hacemos? Padres, madres, abuelitos, tíos, primos, vecinos Alejar a nuestros jóvenes de los visos, de las drogas, del alcohol Sí, me admiré Estos jóvenes escribieron una canción Y me pidieron que le ayude a cantar Porque no cantan tan bien ¿Quieren que le ayude? Los jóvenes tienen ahora la oportunidad de componer e interpretar su música En esta ocasión le cantan a nuestra tierra Y me pasó que siento que me ha gustado vivir Y te juro que yo le he perdido a ti Como en tu casa me veía y me siento Sobre mi falta, estás sufriendo a mi aliento La magia de este lugar Enciende mi cordadura Eres mi casa, mi hogar Mi madura Y nada se compara Las estrellas te acompañan Eres mi luz y mi espelta Y para ganar una tierra De lo que me pendejo Sobre mi conquista Y para ganar una tierra De nada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que suenen los apulsos! ¡Que viva Vallenata! ¡Muchas gracias! En la parte final, la presentación de Constelación Vallenata. Luego se dio el desfile de la alegría, en donde las delegaciones invitadas y de la localidad mostraron su cultura, algarabía e involucramiento en los eventos sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la comparsa de los adultos mayores! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.